Cuando nosotros los seres humanos cometemos un error que a lo mejor nos cuesta una relación de pareja, que a lo mejor nos cuesta una relación de un hijo, que a lo mejor incluso llegamos a perder un trabajo por ese error que cometimos, nos sentimos tan mal que si nosotros no hacemos un trabajo intrínseco importante, pues podemos llevar a enfermedades graves, bien sea una depresión, bien sea también pánico. Y bueno, todo ese tipo de enfermedades que en vez de ayudarnos lo que hacen es intoxicar nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y yo siempre digo que hay tres elementos claves que siempre, siempre, siempre tenemos que tomar en cuenta. El primero, evaluar cuáles son nuestros pensamientos. En relación a lo que yo estoy pensando, pues eso va a emitir en mi cuerpo y en mi sistema informativo o comunicacional, pues va a emitir una emoción. Y esa emoción que yo estoy sintiendo me va a llevar indiscutiblemente a tener una reacción. Entonces, tenemos tres elementos que tomamos en cuenta y es con el que incluso yo trabajo dentro de las sesiones y dentro de los talleres y conferencias. Entonces, ¿qué pensamos, qué sentimos y cómo actuamos? Son tres elementos que si nosotros los seres humanos nos detuviéramos en ese modo automático con el que vivimos todos los días y en vez de parar ese modo automático decir, bueno, ya va. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos pensando porque eso nos va a llevar a tener una emoción. Y esa emoción cuando la identificamos, si por ejemplo es rabia, si yo la identifico y ya aprendo que determinado pensamiento me genera la rabia, automáticamente mi propio sistema de defensas va a comenzar a decir, bueno, ya va. Yo tengo rabia, yo no puedo hablar cuando tengo rabia porque a lo mejor voy a herir al que le estoy diciendo algo o quizás yo me voy a arrepentir de lo que estoy diciendo. Y entonces puedo frenar una acción o un comportamiento en determinado momento que puede evitar una guerra catastral inmensa y que me puede traer muchos problemas después. ¿Has escuchado de la regla de los cinco segundos? No, pues háblame de eso. Bueno, es muy interesante porque va muy de la mano con lo que tú estás conversando. La regla de los cinco segundos es justamente cuando te llega un pensamiento antes de tú reaccionar a un sentimiento, permitirte cinco segundos de autoanálisis antes de reaccionar inmediatamente. Entonces es bien interesante. Exactamente. Porque va en el mismo proceso que tú estás describiendo. Primero evalúas el pensamiento, luego de eso realmente analizas cuál es el sentimiento y luego la manera de actuar. Y cómo nos cuesta trabajo y cómo nos cuesta trabajo porque bueno, los seres humanos, mira, yo creo que una de las debilidades, el proceso de mejora que todos los seres humanos deberíamos practicar diariamente es justamente como darnos esos segundos de tiempo porque así evitaríamos un montón de cosas. Incluso nos ahorraríamos un montón de dinero porque quizás en psicoanálisis, en psicoterapia, en coaching, en lo que sea, porque la gente me dice a mí, pero no siempre necesitamos un terapeuta para que nos ayude. Bueno, no siempre porque esa es la realidad. Este tipo de conversaciones y este tipo de comunicación que estamos teniendo entre nosotros dos le da a las personas como posibles claves que puedan utilizar y que les puedan ahorrar un dinerito y que además puedan utilizar como un hábito cotidiano, como cepillarnos los dientes, como maquillarnos, como manejar, o sea, es un hábito.